Quédate al final del video porque tenemos regalos. Los Jedi son una orden antigua, pero pocos conocen su historia. ¿De dónde vienen y qué los llevó a formarse? Acompáñame a descubrirlo. Comencemos. Para empezar, todos sabemos que Star Wars y los Jedi fueron creados por George Lucas. El nombre de Jedi lo tomó de la palabra japonesa Jedi Geki. Este es el nombre del género de las películas centradas en samuráis en Japón. Además, Lucas unió varias religiones y pensamientos filosóficos para crear la idea de Jedi. Hablando sobre la historia dentro de cómics y libros, es importante primero aclarar que con el nuevo canon, muchas historias han sido borradas. Pero usaremos lo ya escrito porque... pues no hay más. Además, como dato curioso para mencionar los años en que ocurrieron los hechos, deben saber que en la cronología de Star Wars se usa la batalla de Jabin como referencia. La batalla que ocurre al final de episodio 4, A New Hope. Entonces, usaremos el término tantos años antes de la batalla de Jabin, o tantos años después de la batalla de Jabin. ¿Ok? Vamos. 36.000 años antes de la batalla de Jabin, los monjes de la orden Daibendu sintieron un llamado. Un llamado de una pirámide que estaba enterrada en su planeta desde hace cientos de años. Los monjes descubrieron esta pirámide era una nave, y todos ellos la abordaron. Pero había más de una pirámide. Eran siete más de estas alrededor de la galaxia. Todas ubicadas en varios planetas y reuniendo diferentes razas. Estas pirámides entonces irían recorriendo diversos planetas en busca de seres sentientes a la fuerza. Todas las naves viajaron a un planeta conocido como Titan. Ahí, las naves se esparcieron por todo el planeta, y estos seres conocieron su destino. Ellos habían sido traídos para estudiar la fuerza y para formar a los Jedi, una orden de guerreros que trajeran balance a la fuerza. Este planeta era especialmente sensible a los desbalances de la fuerza, y les enseñó a los habitantes la comprensión de la energía que rodea todo y cómo ésta trae orden al universo. Si sus habitantes no estaban en sintonía correcta con la fuerza, se desataban terremotos y desastres naturales. Y lo hacían un lugar inhóspito si todos sus habitantes no creaban el balance en la fuerza. El problema es que en un origen estos habitantes comenzaron a tener familias, pero muchos de sus hijos no eran sensibles a la fuerza. Y dado el peligro que el planeta representaba para ellos, eran enviados fuera de éste. Ahí es donde ser un Jedi comenzó a ser una forma de vida. Estos hombres y mujeres destinaban sus vidas a estudiar y a usar la fuerza con todo lo que conllevaba. Lo previo mencionado, tengo que aclarar, ha salido de canon. Pero dado que no hay más historias en este momento de su origen, aún consideramos esto como lo poco que sabemos de los primeros años de los Jedi. Ahora vayamos con lo que actualmente sí es canon. La Orden Jedi conocería el planeta Illum, un planeta de hielo donde los Jedi descubrieron los cristales Kyber. Cristales que usan para la construcción de sus sables láser. Illum sería el planeta más sagrado para los Jedi y formarían un templo ahí dedicado a estudiar los sables láser y su construcción. Haciendo finalmente una tradición donde todos los aprendices viajaban a este planeta para encontrar su cristal y luego ellos mismos construían su sable láser. Durante su consolidación los Jedi se enfocaron en el lado de la luz de la fuerza y eso los trajo en conflicto con los Sith, quienes usaban el lado oscuro de la fuerza para dominar y en cierta medida traer balance a través de la imposición. Pero aparte de los Sith, los mismos Jedi traerían a sus desertores, ya que comenzarían a ser muy estrictos en cuanto a su orden. Los miembros de la orden Jedi no podían contraer matrimonio, ni tener hijos, no debían tener allegados sentimentales que nublaran su destino. Los aprendices eran tomados desde muy pequeños y se convertían en Padawans. La primera fase de un Jedi Un maestro Jedi solo se podía hacer cargo de un aprendiz y con el tiempo este Padawan podía convertirse en maestro Jedi. 5.000 años antes de la batalla de Yavin, los Jedi fundaron en Coruscant su base central y templo principal. Esto sobre los cimientos de uno de los santuarios más antiguos de los Sith. En este lugar, los Jedi estudiarían la fuerza y entrenarían a sus jóvenes Padawans. Para este momento, los Jedi trabajaban para la República como guardianes de la paz. Aquí es donde entran un poco los acontecimientos de las películas. El Jedi Saifo Dias, notando que tras una aparente era de paz llegaría a la guerra, buscando crear un ejército, encontró a los Kaminoans, quienes eran muy buenos creando clones. A pesar de que el Consejo Jedi había desaprobado esta acción, Saifo Dias siguió con este plan. Sin su consentimiento, Palpatine había implantado chips en estos clones en busca de algún día controlarlos, y mataría a Saifo Dias para mantener el secreto. Por ese mismo periodo, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi descubren al joven Anakin, quien Qui-Gon Jinn había dicho sería el elegido. El elegido para traer el verdadero balance a la fuerza. Finalmente, Obi-Wan termina adoptando a Anakin como su aprendiz tras la muerte de Qui-Gon Jinn. Palpatine organizaría varios grupos rebeldes para comenzar un periodo de inestabilidad en la galaxia, que se desencadenan principalmente en la película Clone Wars, en donde los clones serían aceptados como ejército y comandados por la Orden Jedi. Anakin, ya siendo un adulto, descubriría que Palpatine era Darth Sidious, pero como todos sabemos, sería seducido por el lado oscuro de la fuerza, y se rendiría ante Palpatine. Este comandaría la Orden 66, orden que activaba los chips de los clones y que por sorpresa atacó a la Orden Jedi, decimándolos a solo unos cuantos. Anakin eventualmente se convertiría en Darth Vader y ayudaría a cazar a los últimos Jedi en la galaxia. Sin embargo, su hijo Luke Skywalker crecería en secreto, para eventualmente ser entrenado como Jedi y venciendo a Darth Vader y a Darth Sidious. Como digo, esta parte de la historia viene en las películas, y no creo que haga mucha falta explicar más esto. Lo importante es que Luke Skywalker, tras derrotar a Darth Vader, buscó reestructurar a la Orden Jedi, que era realmente un intento, porque todos los Jedi se habían extinguido. Formando un templo, Luke uniría a varios miembros, incluido a su sobrino Ben Solo, hijo de Han Solo y Leia. Teniendo un gran linaje Jedi en su sangre, Ben era uno de los miembros más prometedores. Sin embargo, quedaría obsesionado con su abuelo Darth Vader, y siendo manipulado por el líder supremo Snoke, Ben Solo crearía una afinidad por el lado oscuro de la fuerza. Esto lo llevaría eventualmente a destruir el templo de Luke y asesinar a muchos de los estudiantes. Algunos otros los dejó vivir y los unió a lo que conocemos como los Caballeros de Ren. Luke quedaría decepcionado y se recluría en la isla de Ag-To, que muchos consideran el planeta que vio nacer a los Jedi. Esto es un poco ambiguo, ya que varios planetas son considerados como el planeta que vio nacer a los Jedi, pero a través de los años no ha habido una respuesta definitiva, y se cree Ag-To, junto con otro par de planetas, fueron los primeros en ver nacer esta orden. Por su lado, Ben Solo adquiriría el nombre de Kylo Ren, siendo uno de los comandantes de la primera orden, que buscan aniquilar a Luke para terminar de una vez por todas con la orden Jedi. A pesar de que Luke parece el último Jedi, Rey llega a la ecuación, demostrando que quizá los Jedi puedan acabar, pero todos los sentientes de la fuerza existirán por siempre. En The Last Jedi, Luke incluso comenta que los Jedi eran vanidosos, al creer que la luz de la fuerza vivía porque ellos existían. Pero en realidad, la fuerza está en todas las cosas y a través de todas las cosas. Por tanto, es imposible creer que los Jedi son indispensables para el universo. Por esto mismo, los Jedi no son los únicos seres que han estudiado la fuerza. Muchos y muchas sectas han sido sentientes a esta, y la han estudiado desde varios ángulos, incluidos los Sith. Pero los Jedi, debido a su trayectoria y en algún punto a su cercanía con la República y siendo nombrados protectores de la paz, fueron uno de los grupos sentientes a la fuerza más conocidos. Sin embargo, como dije, no significa que sean los únicos. Esto es una analogía muy cercana a nuestro mundo, en donde las religiones estudian desde muchos ángulos la divinidad. En The Last Jedi, vimos un punto clímax en la historia de esta orden, pero parece no ser el fin. En el episodio 9 de Star Wars, esperamos nuevamente ver hacia dónde gira la aguja del destino para esta orden, que agoniza y parece perderse en el olvido. Aún así, podría este no ser el fin de los Jedi. Claro, todo esto es un resumen pasando por alto muchos detalles, pero creo que es suficiente para entender de pieza a cabeza a los Jedi, de dónde vienen y cuáles son sus motivaciones. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Yo soy Mr. X, si quieres que hablemos de otro tema de Star Wars, por ejemplo de los Sith, no dejes de ponerlo en los comentarios. Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima. Star Wars regresó este año y no hay nada más icónico de la saga que los lightsabers. Y Hasbro tiene toda una línea de lightsabers. Pueden encontrar todas estas versiones y más en tiendas ahora. Seguro será un gran regalo de Navidad. Además de la línea de lightsabers de tus personajes favoritos, también hay una línea un poco más aventurada. Con la línea Blade Builders se busca que tú personalices tus propios lightsabers. Y claro, todos estos productos se encienden y hacen sonidos de la película. Y como me dio mucho el espíritu navideño, les voy a regalar todo un set de lightsabers de Hasbro. Lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo cuál es su lightsaber favorito de la saga de Star Wars y por qué. Y así de fácil podrán participar para ganarse el set de lightsabers de Star Wars. No olvides buscar toda la línea de juguetes que Hasbro tiene de Star Wars The Last Jedi. No olvides buscar toda la línea de juguetes que Hasbro tiene de Star Wars.